El viernes pasado, las seis mejores parejas de Bailando 2018 se disputaron un lugar en las semifinales al ritmo del tango. Jimena Barón fue la primera salvada por el jurado y así se aseguró el pase directo a la instancia preliminar del certamen. La decisión del jurado fue criticadísima y hubo quienes dijeron que la habían salvado por su personalidad y empatía con el jurado y no por sus dotes como bailarina. Mira también. Yo estoy con vos, prometo que estoy con vos. Ángel de Brito quiso saber más y le preguntó, hubo tongo, pero la chipi no se animó a tanto, no sé si hubo tongo, pero me pareció de mal gusto para con los otros participantes, cualquiera, cerró la coreógrafa. Jimena Barón se enteró a través del 13TV.com y salió al cruce con una explosiva respuesta, la chipi sugirió, tongo, entre Flor Peña y Jimena Barón, y la actriz salió al cruce, explosivo descargo y contradenuncia. La denuncia.